Una guía de contenido didáctico, sencillo y que se edita en tres idiomas, castellano, alemán e inglés. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la guía, cómo está organizada. La guía consta en principio de una introducción, donde indica la situación, la vegetación que predomina, el clima, el acceso, cómo se puede acceder a Arona. Luego se pasa el recorrido, teniendo una primera parada que sería la plaza y su entorno, donde se habla de la arquitectura doméstica que predomina en el entorno de la plaza, al igual que la fabricación de la parroquia y de la parroquia de todos sus elementos. Se continúa en dirección a la calle José Antonio Tavío. Allí se hace una parada en el Calvario, como ustedes saben, un punto de encuentro de religiosidad popular del siglo XIX y se habla también en la guía de la concepción arquitectónica del lugar. Incluso sirve hasta de mirador porque desde allí se puede divisar bastante parte del municipio. Luego se continúa en dirección inversa, se adentra hacia la calle La Bodega, donde podemos encontrarnos con elementos tan importantes como el molino de baute o la bodega de los tabíos. Hoy, como ustedes saben, propiedades municipales y donde en estos momentos estamos trabajando en un proyecto museístico junto con los técnicos del Cabildo, los técnicos del Museo del Cabildo. Y creo que en breve ya el proyecto estará acabado. Continuamos en la misma dirección y seguimos hacia Los Navaderos, que sería una tercera parada. Se entra por una vereda empedrada que desemboca en un camino real que divide Arona de Vilaflor. Allí nos quedamos en la Cruz de San Antonio y decir que en cuanto a los lavaderos también, que se me había escapado, desde este ayuntamiento hemos propuesto la incoación del expediente para que se declare bien de interés cultural en categoría etnográfica. Estamos esperando respuestas, pero se ha propuesto desde el ayuntamiento. Una vez entrada en la Cruz de San Antonio, podemos continuar por el camino real de Alta Vista, que también se está actuando en este momento. Creo que ha acabado de hacerse una limpieza y el camino me han dicho que no lo he podido visitar, pero sí me han dicho que ha quedado bastante precioso. Allí se encuentra pues tramos de empedrado original, y además elementos relacionados con la Arona rural durante su trayectoria. En cuanto a quién va destinada la guía, es una guía que se elabora para toda la comunidad, que es lo que pretendemos, que llegue tanto al residente como al turista. Así vamos a intentar distribuirla dentro de la comunidad educativa, a todos los centros escolares y de secundaria y de bachiller. De hecho, ya nosotros también desde la Consejería de Juventud lo tenemos contemplado en el proyecto Conoce tu Municipio, y el recorrido que los jóvenes de secundaria harán en febrero, con este proyecto que lleva la Consejería de Juventud, será el que se cita en la guía. También vamos a colocarla en todos los centros municipales, a objeto de que cualquier vecino pueda acceder a ella. En todos los ayuntamientos e instituciones vamos a enviarla igualmente, al Patronato de Turismo, como no, para que lo distribuyan sus distintas oficinas de información. También a Turismo Tenerife y concretamente a Infotem, que, como ustedes saben, es una red de oficina turística de la isla y que tiene como unas 37 oficinas en toda la isla. Ellos a su vez nos han dicho que la van a volcar en Nuestranet y también nosotros en la página web del ayuntamiento, a todas las asociaciones del municipio y a todas las empresas dedicadas al sector turístico. El municipio de Arona, que es un municipio esencialmente turístico, queremos que esa cultura del ocio y esa cultura turística, sobre todo de sol y playa, sirva como perfecto complemento el ofertar este añadido de esta reliquia arquitectónica y de esta auténtica joya histórica como es el casco, que es lo que pretendemos vender. Esto unido a una serie de alojamientos rurales que están cercanos aquí al casco de Arona, unido también a la declaración de BID, de Bienes de Interés Cultural del Casco, con lo cual supone una importante protección. En tercer lugar, a un plan especial que es competencia municipal de nuestro ayuntamiento, de nosotros, de sacar adelante la redacción de un plan especial que defina y ordene definitivamente el casco. Y por último, como decía la compañera, la Casa Albino, que la vamos a transformar y a reconvertir, que es lo que tiene claro este gobierno, en un museo, que para lo que estamos de la mano también del Cabildo, para que se lleve a cabo con la máxima sensibilidad y sobre todo con el máximo respeto a esa tradición arquitectónica de Casona Canaria, pues yo creo que va, sin lugar a dudas, a dar un salto, un impulso y una promoción al casco del municipio de Arona. Pues nada más, yo creo que termino agradeciendo también la presencia de la Asociación de Vecinos, que sé que en una reunión que tuvimos hace apenas dos semanas les decía que había un proyecto serio de impulso y de promoción del casco. Esta es la realidad, este es el primer paso. El segundo va a ser la puesta de funcionamiento del museo, que esperemos para el 2009 de principio esté en funcionamiento. y falta simplemente estar terminada todo lo que es el proyecto de infraestructura y simplemente falta definir el contenido de este museo de Arona Casco, que va a tener también un encanto importantísimo de cara al visitante y al turismo. Claro, la intención, uno de los objetivos prioritarios de esta ruta autoguiada, que tiene un perfil didáctico, es acercar el patrimonio cultural, etnográfico, histórico, arqueológico, artístico a todos los aroneros en edades más tempranas o en edades más avanzadas. Se va a hacer un hincapié sobre todo en el tema de los IES, de las instituciones secundarias, pero sí, la pretensión y el objetivo, uno de los objetivos prioritarios es que todos los aroneros, los residentes, conozcan su municipio. Por eso también esta ruta autoguiada va a insertar en el proyecto Conoce tu municipio, del que puede hablar mejor Eva, y sí, es un objetivo prioritario que todos los conozcan y yo supongo que con el paso del tiempo esta función didáctica que tiene la guía revertirá, claro, en la cultura general de todos los aroneros, aroneras. En Arona todo ha ido muy, muy rápido, o sea, todo aquí va muy rápido, ha habido un dinamismo muy, muy potente, muy importante, con los crecimientos poblacionales, es el segundo municipio que más ha crecido porcentualmente de toda España, por eso hablaba de esa multiculturalidad, de un municipio multietnico, y evidentemente hay que desarrollar una labor paralela de preservación y difusión. Yo creo que si me pregunta, salvo los vecinos puramente del casco, el resto del municipio no es capaz de apreciar la potencialidad, las posibilidades que tiene Arona Casco como ejemplo de protección y de valores históricos y como masa patrimonial a proteger. Podríamos llegar a decir que hay vecinos que incluso no conocen Arona, hay vecinos de la costa que nunca han venido y han subido a Arona. Por eso, como decía Serio, yo creo que la compañera concejal tiene ahí un reto importante, Serio también, que tiene que estar ahí colaborando en difundir a través de los colegios, a través de los institutos, a través de la población joven, de hacer llegar y de invitar a visitar el casco del municipio como los pocos que nos quedan en el municipio, como una auténtica reliquia a cuidar y a proteger, y por supuesto a promocionar. ¿El transporte público funcionará bien para ser en el país? Es un reto también. Vamos, nosotros tenemos el proyecto de transporte urbano, que el transporte público es el que TISA pone, las luchas con TISA, los cinco años que llevo de alcalde, son así, o tremendas. Esto es otro tema. Y no quisiéramos decir virtual lo bonito del proyecto que presentamos hoy. Pero hemos tenido una guerra con TISA donde lo hemos conseguido muy poco, lo digo públicamente. Entonces, nosotros vamos a sacar el transporte urbano, además es un imperativo legal, y hemos presupuestado para este año 200.000 euros, que es el déficit que podamos tener, que no lo vamos a gastar porque estamos corriendo, hemos terminado el sondeo que se ha hecho en la encuesta, y la implantación del transporte urbano puede estar sobre el medio de octubre y noviembre en funcionamiento. Y Arona va a ser una prioridad, precisamente por la distancia que tiene Arona Casco, del resto de las zonas turísticas, y yo creo que Arona tiene que entrar en el transporte urbano sin lugar a dudas. El transporte urbano va a empezar a funcionar, en el reto que tenemos el consejero que no está aquí, y yo como alcalde, y el grupo de gobierno, desde luego antes y final de año. Es una deuda que teníamos con los vecinos y que la vamos a implantar. Y estamos negociando, esto es otro tema, por eso no quiero decir virtual, estamos negociando con el sector del taxi y las posibilidades que sean ellos quienes cubran todo el transporte urbano. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico.